MÚSICA 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 Vinimos a visitar la hermosa quinta de Darío. La verdad que está espectacular, y no es una quinta, digamos, comercial. Es bien hecha como a uno le gusta. Está espectacular con flores, cactus, con algunos frutales y verduras de todo tipo. ¿Vos lo hacés porque te gusta? Es una satisfacción trabajar la tierra y poder cosechar los frutos que uno consume. Yo lo hago porque me encanta y aparte es un poco el cable a tierra mío. Me canso en el taller y me dedico a la quinta. Yo te digo que esto es extraordinario. Vos querés comer una buena ensalada, venís, la juntás y la comés en el momento. Y así mismo todo lo que es tomate, pimiento, tengo una serie de plantines hechos míos propios. A la vista. Ustedes ya lo están viendo, le han sacado fotos. Bueno, también eso es una satisfacción decir, yo sembré la semilla y no fui a comprar el plantillo. Exacto, exacto, exacto. Lo estoy haciendo. Es la producción de cero, arrancada de cero. Exactamente. Y bueno, en tomate yo te digo, este año que pasó hemos hecho más de 50 potes de salsa que guardado en un freezer tuvimos prácticamente casi para seis meses. Claro. A su vez tengo pimiento todavía, en la fecha que estamos, tengo pimiento guardado en el freezer desde el año pasado, de la cosecha anterior. Y vos los sacás y están para consumir una barbaridad como están. Y ya viene la producción. Y ya tenemos, ya está implantando la producción nueva. Así que vos fijate lo que es. Y a su vez también tengo otro terreno donde cultivo todo lo que es zapallo. Todo lo que es calabaza, zapallito de tronco, zucchini. Conseguí este año la semilla de tortarela que a mí me encanta. Y bueno, vamos a ver si puedo cosecharla y degustar alguna ensalada de tortarela. Así que bueno, qué sé yo. Y aquí, más o menos, ¿qué medidas te lo es? De terreno, es chiquito. O sea, es de cinco por ocho y hay cacos hecho todo. Lo demás, bueno, lo dedicamos en flores, que ustedes ya lo estuvieron viendo, flores, cactus. Tanto a mi señora como a mí nos encantan las plantas florales, viste. Y a su vez, bueno, me gustan también las plantas de fruta. No, y comentá lo de esta mañana de los cactus. Ah, bueno, sí. Un poco, esta mañana cuando despertamos, que amanecimos, nos encontramos con más de 25 flores de cactus, que fue algo muy emocionante, tanto para mí como para mi señora, porque los esperamos tanto. Y bueno, nos dieron esa satisfacción esta mañana de verlos todos florecidos, como ya lo van a ver en la foto, y es algo muy lindo. ¿Distintas variedades abrieron todas hoy? Todas juntas, sí. Distintas variedades abrieron todas juntas. Y se dieron las condiciones. Se dieron las condiciones, el clima, el sol. Un día. Un día. La flor dura un día. Sí, sí, la flor dura un día. Pero son bonitas, muy bonitas. Muy bonitas. Muy, muy bonitas. Consejos de un chacarero, ya un chacarero grande de acá de la zona, me dijo, podalo arriba, siempre las ramas que se van para arriba, podalo. Y dice, te va a hacer mucho más cantidad de frutos, y a su vez no se va a ir tan grande la planta. Y es cierto. Ya hace dos años que yo lo estoy haciendo, y me está dando un resultado extraordinario, porque el limonero está cargando cada vez más. Una barbaridad. Y ves la producción, todavía tiene limones del año anterior, de la producción anterior, y ya viene la producción nueva. Y acá, por decir, mira la cantidad de flores que tiene. Pero ojo, que también tiene, tu y veo, ¿eh? Sí, sí, está ganado. ¡Eso es todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!